¿Qué está pasando en las redes? Grupo Electra está en el ojo del huracán. Resulta que si ustedes ahorita ven Twitter, el trending topic, uno de los principales trending topic es Electra. ¿Qué pasó? Porque la gente se está quejando y está hablando de esta empresa en las redes porque dicen que desde la presidencia están de cierta forma protegiendo al presidente de esta empresa que es todo lo que es Azteca y todo lo que es alrededor de Electra. Bueno, están diciendo que Salinas Pliego está siendo protegido porque no cierran estas tiendas. No sé ustedes qué opinan. Gracias a todos. Natalia, Josefina, gracias por decirme que está muy bien el audio. Pero no sé ustedes qué piensan el tema de Electra. Son tiendas que no están cerrando y la gente está diciendo por qué no cierran, por qué si hay una, no sé, un foco con los pequeños empresarios, los hacen cerrar y por qué con estas grandes empresas, no? Bueno, la gente está diciendo esto en redes sociales y ahora sí, vámonos rápido con, bueno, quisiera dejar la pregunta en el aire. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las tiendas Electra deberían cerrar o no deberían cerrar en este tiempo de pandemia? Pues al final son gente que tiene empleo, pero también pues el tema de salud es súper importante. ¿Qué piensan? Yo creo, desde mi punto particular de vista, es que se debe de analizar, ver cómo proteger a los empleados, ver si realmente pueden ser víctimas de contagio, pues frenar ciertas áreas y ellos también, el Grupo Electra ha dicho que, bueno, hay un banco allá adentro. Entonces, habría que ver este tema, no sé ustedes qué piensan, se los pregunto y los leo en sus comentarios. Gracias a las personas que nos están viendo, voy a, antes de pasar a la primera entrevista, quisiera saludar a Adrián Márquez, Fausto Caravantes, Diego LS, a Julia, Yanis, Daniel, Natalia y no alcanzo a ver a quién más, pero por favor, si tienen alguna duda o comentario de las próximas entrevistas, pues díganme, pasamos a las entrevistas.